Música Debo correr hasta llegar De una forma muy despacio Esta alabanza está en la nota re sostenido en el saxofón alto Bueno, el acorde de piano es un fa sostenido Bueno, este canto para mí es una gran bendición Bueno, empezamos acá Empezamos de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta llegar Bueno, ahí estamos hermanos Coméntanos, escríbanos Qué canto quieren que nos sacamos para la próxima Ahí lo vamos a subir Bendiciones